Ahora estamos frente a la fachada más elaborada del país, tallada en piedra volcánica. Es la fachada de la iglesia de la compañía. Si ustedes se fijan, tiene piedra tallada de columnas salomónicas, estas columnas en espiral. Se empieza a construir en el siglo XVIII. ¿Cómo hicieron con tan solos cinceles y combos los afristas indígenas? Es un secreto, es una maravilla. Bueno, la leyenda, una de las leyendas que nos cuenta esta fachada es la siguiente. Aquí, según la leyenda, hay 64 rostros. Si ustedes al venir acá son capaces de encontrar los 64 rostros, al día siguiente su alma gemela aparecerá en su vida. El detalle particular, yo pasé dos años de mi vida trabajando aquí y siempre encontré 62. Así que sigo esperando las dos caras más, aunque ya estoy acá. ¡Suscríbete!